Se tomaron las calles no para protestar, sino para llevar un mensaje de solidaridad a todos aquellos que a diario se ven aquejados por la violencia en el departamento de Usulután. Desde tempranas horas, decenas de jóvenes provenientes de varias iglesias cristianas del sur de la tierra usuluteca se concentraron en el Parque Raúl Francisco Munguía de esta ciudad. Desde allí marcharon al ritmo de la música hasta la entrada a la cabecera departamental mejor conocida como Los Pilotos. Tuvimos algunos inconvenientes, pero no importando eso, sabemos de que Dios quiere hacer algo en nuestra ciudad de Usulután. Estamos proclamando al Salvador de nuestro departamento, que es el Señor Jesucristo. A ese venimos a darle en esta mañana propaganda a las personas que solo con Jesús podemos vivir en paz. Esta fue la segunda ocasión en que se realiza una manifestación de este tipo. En junio de 2015 fue en el Parque. Con esta demostración pacífica, estos jóvenes que provienen de varias iglesias cristianas del sur de Usulután, buscan llevar un mensaje de paz y esperanza al granero de la república que se ha visto asediado por grupos criminales durante este inicio del año 2016. Podemos analizar que el ser humano muchas veces no da oportunidad para ver cambios en nuestra población. Y si eso que no hay cambio, entonces prácticamente no importa eso, vean. Nosotros no importando, dice la palabra el Señor, no importando que los acechen, pero el Señor quiere hacer algo. Y estamos interesados en las personas que conozcan de Dios. Prácticamente el mensaje de salvación es a los jóvenes que todavía hay esperanza, que pueden salir de la situación que estén pasando, pero si invitan al Señor a sus corazones, el Señor puede hacer algo especial en ellos. La actividad duró varias horas y los jóvenes danzaron, ondearon banderas y demostraron que en Usulután no todo está perdido, que hay esperanza siempre y cuando se respeten los valores morales y espirituales dentro de las familias de este oriental departamento. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.